No tengo más que decirles que se está trabajando en una organización de toda la representación de las Fuerzas Armadas del país, en el caso Siguatanejo. Y que tengan ustedes la certeza de que hay el más alto interés del Grupo de Coordinación Guerrero, de que todas estas personas que participaron o han participado directa o indirectamente en los asesinatos, en este caso de los policías. Pero el caso de los policías es la gota que derramó el vaso. Hay que recordar que se ha vivido en esta región una serie de extorsiones, amenazas, secuestros, robo de vehículos. Y el caso de los policías, pues al final de cuentas, es algo que dio una muestra del atroz salvajismo que priva en quienes actuaron fuera de la ley. Yo, como gobernador, lo único que deseo es que vuelva a la normalidad la región. Es lo más importante, eso es lo más importante. Y por supuesto también que exista castigo a quienes han extorsionado, a quienes han secuestrado, a quienes han amenazado, han amenazado a quienes roban vehículos. Pero también, por supuesto, que también se encuentran los responsables que asesinaron a los policías. Porque los policías todos los días se ponen un uniforme y salen a tratar de defender a la sociedad. Y quienes los asesinaron no dan la cara. Desde la oscuridad o desde el anonimato, les quitaron la vida a unos guerrerenses que tienen hijos, que tienen esposas. Ojalá todos los razonemos así. Muchísimas gracias. Gracias.